¿Qué locura es esa? ¿Le doy ya? ¿Y compañeros? Ah, vale. Vale, vale. Pues es que me van a dar una hostia y me van a zumbar. Sí, pero... Bisho. Ya voy, a recuperar la vida. Bueno, el primero viene. Uy, ya viene este cabrón que no me gusta un caray. Vale. 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 Es otra cosa. Hay una hostia. No voy a realizar en contra. Bien. Vale, maldita. Gracias a ti. Yo no voy a gastar mis habilidades de misiones normal, les echas, joder, uff, uff, ahora si, uff, me estan reventando, mierda, voy a pilar el video, si, 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 ya veis que me, que habia, que me piso, sabe, voy a pilar, vamos, si, es hijo de puta, pero a mi me toca mas mis palotas en los robots, teleportadores, esto se imagina como unas mierdas, les esquivas bien, chao, a la proxima se lo pensaran mejor, esto es como pescar en un barril, fuera, ta, 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 Corre, 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 corre Bueno, no está mal No Vale, ahora sí Avengers Sí Tenemos ventaja Es que mete muchísimo cuando hace el 3 Peleón de Brooklyn Qué buena Esa envuelve de habilidad en todo el mundo Ahí va Oh Bueno, vamos bien Ahora va a empezar a venir un robot azul Uh, ese cabrón no me gusta, ese no me gusta nada Voy Sí, se cura de joder No me gusta nada Oh Qué buena Se metí el F y se teleparte Uh, mierda voy a... Me va a tumbar, me va a tumbar Hay muchos, hay muchos ahora Y no encuentro la vida Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar, 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 llegar Vale Mierda Adelante, distracción Buen calentamiento Es una barbaridad Es una barbaridad Buen El último No importa cuánto sea, está controlado Aguantá ¡Lanqueando! ¡Apuntando, atacando! ¡Apuntando! Uf ¡Apuntando! ¡Muy, uy, 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 uy! Este se va Buena Buena Última. ¡Reunidos! Y el 2. ¡Buena! ¡Buena! ¡Uff! Bueno, un 5. Desafío de Han, número 3. Seleccionar. Vamos a hacer la de Capitán América. No sueltan nada, ¿no? Joder, remiar. Ojalá pudiera ayudar, pero me falta personal. Algunos de mis mejores hombres han sido capturados por IMA. A eso quería... Están retenidos cerca de las instalaciones del proyecto de Adaptoides de Nueva York. El plan es pasar por el alijo de armas de IMA. Hacernos con unas mejores. Y luego liberar a tus colegas antes de arrasar el laboratorio de IMA. Eso suena genial. Enviaré mis equipos de reserva a la zona para que tengáis refuerzos. Gracias. Toda la ayuda que tengamos es poca. Potencia 76. Esta es la que me ha mostrado. Un tiempo sobre el terreno, pero IMA tiene ganas de pelear. Hay batallas campales en las calles. Dile a tu gente que se mantenga firme. Ya vamos de camino. Clint es buenísimo. Es una barbaridad. Tío, tiene de todo. Tiene de todo. El tío es muy bueno. Una unidad de la resistencia lucha por su vida cerca de tu ubicación. Actualizando tu hat. Buah, pero sí. Vamos a echarles una mano antes de alcanzar ese alijo. El Capitán América lo malo que tiene es el movimiento. No me puedo creer que estemos luchando en la calle. ¿Dónde están las cámaras cuando las necesitas? No hay duda de que IMA contaría la historia de que la resistencia es perversa y que sus tropas simplemente se defienden de unos delincuentes. Quizá esto no sea tu fuerte. ¡Ey! 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 No, 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 no. que los planes salgan bien ¡Entraos, gente! Toma, por el culo Buen trabajo, ahora abramos una brecha hasta el alijo de armas de IMA IMA, ¿recibiste las coordenadas que envió Jarvis? Tengo un equipo enfrentándose a las fuerzas de IMA Vamos para allá IMA parece decidida a proteger un edificio que, oficialmente, solo guarda registros administrativos Por supuesto que sí Ocupémonos de estas fuerzas de seguridad y entremos A ver Ah, habilidades Equipo ¿Es el mejor? Ah, sí El combate ha tenido lugar cerca del alijo de armas Vale Demostremos a IMA que no puede detener a la resistencia ni a los Avengers Sobre todo si trabajamos Torreta El capitán empieza a volar por ahí Sí, el pago ¡Ey! ¡Hijo de puta! Estos cabrones que aparecieron ahora ¡Uy! Las flechas son durísimas El 3 de Clint es una barbaridad Para mí es uno de los mejores de juego Guay Hay un cofre con equipo cerca ¿Dónde? ¿No lo veo? Sí, lo veo Lo veo ¡Esquiva esto! ¡Qué le estoy cogiendo entre el video! ¡Increíble! ¡Hemos pasado! Todo es parte del plan He marcado el ascensor en su hat ¿El ascensor? Hay una... Sí Doc Deja a tu gente a la espera Hasta que la zona sea segura Cuando esté despejada Que pasen y se quiten Eh... Theo insiste en ayudar Y no puedo hacer absolutamente nada Por detenerlo Entendido Supongo que haremos equipo, tío Por mí genial, Capi ¿Qué mierda es esa? Es que es mi cumpleaños Porque eso sí que sería un regalazo Uy Aquí es esa de... Ver dónde coño está la mierda Uh, están ahí arriba En el pato Unalec 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 ¡Oh! Oh Fuera, chaval Un aliado de la resistencia Está en apuros cerca Y necesita su ayuda Sí ¿Dónde coño está? Vale Ya está Faja fuerte Solo había hecho Uff, el problema es cómo llegó hasta ahí Tenemos que ir a través de esto Ya está ¿Cuál es la que hay que romper? Esa No le pegues Solucionado Thio Haz tu magia Ya estás a salvo ¿Más? ¿Más? ¿Qué coño había ahí? Eso no lo puedo costar Bueno, a ver qué sale aquí Ya existe todas las misiones icónicas de todas Joder Dese prisa No permanecerán expuestos mucho rato Reconozco que IMA fabrica un equipo portátil impresionante A ver, el 3 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El campo de fuerza ha caído Solo hay que eliminar ¡Uff! Me enganchó el poder fuck Vale Bu, pero es que tú le pegas una base y le bajas la mitad de la vida Ahí va mi siguiente truco Me dio Pobre, cuídete, mucho truco Eso expondrá el generador después Entretendré a todos los que pueda ¡Espira, concéntrate! Buah, pero es que los pies es el que se da un pie cuando aparecen Ya, jamás tú Se vio una zona Bueno, está muerto Disparo ¡Uff! Pobre, mucho truco aquí ¿Listo? ¿Vamos a liberar a algunos miembros de la resistencia, Doc? Sí Con estas armas podremos combatir a IMA en mayor igualdad de condiciones Mi gente... Se lee con una especie de equipo defensivo completo Debería con material para armar a los equipos de la calle lo antes posible Envío Express Me gusta Encantado de ayudar Vete a prisa Uso el sensor ¿Dónde coño es? ¿Tú juegas con mando? Ah El V, pero... Pues yo no sé si cambiarme a mando Estas armas son increíbles, Capi Con ellas podremos marcar la diferencia Encantado de ayudar Las necesitaremos si queremos ganar esta guerra con IMA Y ahora... Oh, es la red de juan Está muy bien Gracias Es inaceptable que IMA exponga a los inhumanos de esa forma Seguro que piensan soltarlos en algún momento Y usar sus nuevos modelos de adaptoide para salvar la ciudad Es la última, dices Vale Estamos arriba y vamos de camino Son cápsulas de suministro de adaptoides ¿Cuántas más habrá desplegado IMA? Excelente pregunta Menos mal que tenemos nuevas super armas Son nuestros, a veces What? ¿De dónde con esto? ¿Qué puta mierda? Es un puto difícil Gigante Mucha calma, Avengers Uno de nuestros aliados de la resistencia está cerca Y le vendría bien a los Avengers ¿Seguro que podremos lidiar con tantas unidades de IMA? Buena pregunta, Doc Comandante Hill ¿Cuál es tu estado? Ya deberías contar con equipos claves Y salvando a Peñadura por ahí ¿Eso responde a tu pregunta? Fantástico Ahora desactiva las células de energía de cada celda para abrirlas Uuuu ¡Uuuu! ¡Atacando al objetivo! ¡Uuuu! 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 Genial, están libres Gracias Ahí va mi siguiente truco Oh ¡Eso ya me gusta más! Ha salido otro miembro de la resistencia. ¡Sabía que vendrías! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Pero esta puta mía no era de peña, tío! ¡Uh! ¡Pero es que hay unos putos blindados! ¡Eso me cago en su pelada! ¡Uh! ¡Pero este tú! ¡Había mucha tropa aquí! ¡Esperad un poco! ¡Directa al objetivo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Huela! Ahora que está aquí toda la tropa y esta gente está libre... Bueno, bien. ¿Qué te parece si visitamos el último proyecto de adaptoides de ahí? ¡Tú delante, Katy! ¡Ah! ¡Fuu! ¡Es que he tenido equipo! ¡Me encanta cuando le plantamos cara a Ima! ¡Cuidado, Capi! Ima está sumando muchas unidades. Y el puente que lleva con objetivos sería un sitio idóneo para cortarte el paso. A ver, son de irme movidas. ¡Entendido, comandante! ¡Gracias! ¡Eso está mierda afuera, tío! ¡Fuera! 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 ¡Hay muchas fuerzas de Ima en ese puente! ¡Pasaremos, Pym! ¡No te preocupes! Venga. ¡Fuera! 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 ¡Esto es mejor que mí! Joder, cuanta mierda hay aquí, chau. Ima no tiene ganas de que los buenos pisemos ese puente. A ver, vamos a dejarlo así. ¡Paparaos para luchar! Parece que Ima tiene un almacén en la zona. Valdría la pena echar un vistazo. ¡Paparaos para luchar! ¡No le doy una ahí! ¡Había un coche! ¡Cuidado, Capi! ¡Ese grupo va a por ti! ¡Los veo, comandante! ¡What's those! ¡Enemigos! ¡Se van a enterar! ¡Quizás no sea tan fácil como pensábamos! ¡No! ¡No! ¡Uf! Pensé que podía saltar hasta ahí. ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma el test! ¡Oh! ¡Oh! Joder, ¿cómo me metes tú, no? ¡Uuuuh! ¡Reunido! ¡Se fue! ¡Desapareció, ¿no? ¡Oh! ¡Qué enemigo abatido! ¡No se está tomando por el fútbol! ¡No se está tomando por el fútbol! ¡O sea, que esa es la lucha principal! ¡Haran todo lo posible para hacer que ellos parezcan las víctimas! ¡Cierto! ¡Pero algunas personas sabrán la verdad! ¡Solo por eso ya vale la pena todo esto! ¡A ver, no le peguéis rayos al Capitán América, hombre! ¡Vamos! ¡Pegós! ¡Uuów! ¡Esquiva! ¡Logirwe! ¡Logirwe! ¡Logirpe! 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 ¡ налorad! ¡Logirpe! ¡Logirpe! ¡Nanej! ¡Logirpe! 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 Estos cabrones son unos buenos hijos de puta. Los tintes de élite probablemente son más gente de las frutas, la verdad. Ok, había algo por ahí. Ya estás al máximo. Capto mucha actividad de Ima en la planta superior. Cuento con ello. Tiene pinta de tardarse. Parece que Ima ha movilizado a un grupo de adaptoides modificados. Cuidado. Vale. Qué sencillo. Ima nos lanza todo lo que puede, pero podemos vencer si estamos juntos. Eso sí. No miréis abajo si os dan miedo las alturas. Buu. Buu. Cuidado. Chicos. Trabajemos en equipo para dar una lección. Traga, 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 traga. Uf. Uf. Cuanta tropa, ¿no? Sí. No. No. Vamos. Uf. No parece correcto. ¿Me pones no puedo ayudar a la costa? ¡No! No te voy a dejar ¡Uff! ¡Uff! A ti te mato yo ¡Uff! ¡Histia! Se fue, se atravesó el suelo el pavo ¡No, yo atravesé el suelo yo! ¡Durísimo! No sé, me caí al vacío pero volví a estar dentro ¡No puedo correr! Sí, me quitaron casi toda la vida A través del suelo, o sea, me fui para abajo ¿Cómo de Potra, Pym? ¿Pero qué estás diciendo? Pym aquí lo pusieron como un puto vayas Venga, tío, el pavo Shield y la resistencia han venido a hacer daño Pero hay gente que ya sospecha la verdad Lima quiere sacar algo, no aportarlo Y sus adaptoides están aquí para controlar, no para ayudar Pues es que fueron ahí, pecaron estos de codicia Porque si lo llegan a sacar a buen precio Yo creo que hubiese vendido muchísimo Y la gente hubiese tenido mucha más capacidad Y ahora la gente ya ha perdido el... Ya no tiene esperanza en el juego Ya no va a correr Yo creo que eso aún sirve de algo Y ahora nos tenemos unos a otros ¿Qué os parece? Ojalá, porque ahora ya... Que metan de todo, ¿no? Pero... No sé ¡Oh, crasheo! ¡Me cago en la puta! ¡Increíble! Increíble, no me dan la misión Esto fue lo que me hicieron la otra vez ¿Me hizo lo mismo? En la de Supra Adaptoide Increíble Cuidado Increíble Increíble Porque además es que no me... Yo creo que no me dieron el rollo Esto fue justo lo que me pasó La otra vez Craseó Y en plan Vuelve a empezar la misión entera Cuando ya me la había pasado A ver Dios mío Dios mío ¿Cómo puedo hacer eso? ¡Guau! ¡Equipo de asalto! Capitán América Potencia 25 Sí Ok Me está dejando de momento pero esos adaptoides no será el moco de pavo pero os ayudaremos a eliminarlos yo reuniendo el equipo de asalto esperando el equipo de asalto para completar la actividad yo a ti te veo o sea te veo tal pero no sé eso sí no miréis abajo si os dan miedo las alturas llegó el momento chicos trabajemos en equipo para dar una lección a Ima ah reuniendo el equipo de asalto esperando el equipo de asalto para completar la actividad parece que Ima ha movilizado un grupo de adaptoides modificados pues no me va a salir la misión nuevo objetivo adaptoides localiza el centro de Ima seleccionar misión en serio no me lo creo no me lo creo no me lo creo increíble no me la guardo no puede ser tío como puede hacer eso pero hostia joder a ver voy a ponerme bien las nerviositas clint clint es buenísimo joder no me lo creo Vale, esto es una puta vergüenza. Ya, hostia. Pero joder. Coño, que ya hice la misión, hostia. Es una misión larga. Tienes que hacer toda la puta misión interna. Es que... Ojalá pudiera ayudar, pero me falta personal. Algunos de mis mejores hombres han sido capturados por IMA. A eso quería llegar. Están retenidos cerca de las instalaciones del proyecto de... Aparte en el punto final del vídeo. El plan es pasar por el alijo de armas de IMA. Hacernos con unas mejoras. Y luego liberar las regas antes de arrasar el laboratorio de IMA. Eso suena genial. Enviaré mis equipos de reserva a la zona para que tengáis refuerzos. Gracias. Toda la ayuda que tengamos es poca. Tengo equipos sobre el terreno, pero IMA tiene ganas de pelear. Hay batallas campales en las calles. Dile a tu gente que se mantenga firme. Ya vamos de camino. Sí, no. Sí, ahora tengo negativo. Una unidad de la resistencia lucha por su vida cerca de tu ubicación. Objetivos. Actualizando tu hat. Objetivos de Capitán América. Presencia global. Complete la misión. Que si ya la complete, hijo de puto. No sé que sería peor. No me puedo creer que estemos luchando en la calle. ¿Dónde están las cámaras que vos no las necesitas? No hay duda de que IMA contaría la historia de que la resistencia es perversa. Y que sus tropas simplemente se defienden de unos delincuentes. Eso me parece un tío. Buen intento. En realidad no. Vamos por el puro todos. Morir ya. Toma. No tiréis a esta mierda. No tiréis a esta mierda. No tiréis a esta mierda. Tengo un equipo enfrentándose a las fuerzas de IMA. Vamos para allá. IMA parece decidida a proteger un edificio que, oficialmente, solo guarda registros administrativos. Por supuesto que sí. Ocupémonos de estas fuerzas de seguridad y entremos. Demostremos a IMA que no puede detener a la resistencia ni a los Avengers. Sobre todo si trabajamos yo. Sí. Abre el camino. ¡Mjolnir! A ver, saca el Bifrost, Thor. ¡Dios! Thor está loco. Ahora las competencias. Increíble, hemos pasado. Todo es parte del plan. He marcado el ascensor en su hat. Bueno, joder. Si ya tienes a todos. Deja a tu gente a la espera hasta que la zona sea segura. Cuando esté despejada, que pasen y se equipen. Theo insiste en ayudar y no puedo hacer absolutamente nada por detenerlo. Entendido. Supongo que haremos equipo, Theo. Mierdas de aires ni mierdas semanales. Tendré que fijarme en eso, que no me estaba ni fijando. Vamos a darle a tu gente unas armas mejores. ¿Es que es mi cumpleaños? Porque eso sí que sería un regalazo. ¿La tarjeta? Hay un cofre con equipo cerca. Me tocan las pelotas. Me tocan las pelotas. Uh. Pachaco. Un marbel. Un aliado de la resistencia está en apuros cerca. Y necesita su ayuda. Por favor. All right. No, 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 no. Ya no veo a ningún otro. Los alijos están protegidos, tengo que exponer cada generador y luego destruirlo para que tu gente pueda acceder. Era muy larga, era muy larga y hice toda y en el video final la tomo por el culo, era la triste. Tienes un nuevo amigo. El generador de escudo ahora es vulnerable. El campo de fuerza ha caído, solo hay que eliminar al adaptoide. Lo voy a hacer muy rápido. Chao, ahora sí. Ahora sí que chiquita. El generador está expuesto, lo destruiré. No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Puta robot de mierda! ¡Fue! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Vamos a liberar algunos miembros de la resistencia, Doc! ¡Sí! ¡Ore! ¡Con estas armas podremos combatir a Ima en mayor igualdad de condiciones! ¡Qué un dios! ¡Mi gente cogerá lo que necesite! ¡Ceo ya está entregando material para armar a los equipos de la calle lo antes posible! ¡Envío Express! ¡Me gusta! ¡Encantado de ayudar! ¡No! ¡Kaú! ... ¡No! ¡No! ... ... ... ... ... ... Lo de la valoración heroica, ¿pa' qué coño vale? Pero realmente son un poco ambiguos esas miradas Bueno, eso sí que se entiende Bueno, estoy sacando ahí las habilidades Estoy sacando las habilidades Encantado de ayudar Las necesitaremos si queremos ganar esta guerra con Ima Y ahora, vamos a sacar a tu gente de esas celdas Gracias Es inaceptable que Ima exponga a los inhumanos de esa forma Seguro que piensan soltarlos en algún momento Y usar sus nuevos modelos de adaptoide para salvar la ciudad Vale, estamos arriba y vamos de camino Son cápsulas de suministro de adaptoides ¿Cuántas más habrá desplegado? Excelente pregunta Menos mal que tenemos nuevas super armas No tienen nada que hacer Buen intento En realidad no Incluso con los Avengers ¿Seguro que podremos lidiar con tantas unidades de Ima? Buena pregunta, Doc Comandante Hill ¿Cuál es tu estado? Ya deberías contar con equipos clave ¿Eso responde a tu pregunta? Fantástico Ahora desactiva las células de energía de cada celda para abrirlas ¡Buf! ¡Buf! ¿Todos para mí? ¡Oh! Cuando da droga Joder Me cago en la puta Elementos ¡ELEMENTOS! ¡ESCUSSADSE! ¡Estoy! ¡Abre el camino! ¡Conoced mi furia! Genial, están libres Gracias Ha salido otro miembro de la resistencia Sabía que vendrías Gracias No, no, no No, no valen para nada No valen para nada, yo no lo entiendo En teoría con los robots deberían ser duros No aplausos Ahora que está aquí toda la tropa y esta gente está libre ¿Qué te parece si visitamos el último proyecto de Adaptoides Day? Tú delante, Capi Me encanta cuando le plantamos cara a Ima Cuidado, Capi Ima está sumando muchas unidades Y el puente que lleva a tu objetivo sería un sitio idóneo para cortarte el paso Entendido, comandante Gracias Cuidado, Capi Ese grupo va a por ti Los veo, comandante No sé, me huele raro Derrota al escuadrón, Anani Reunidos Venga Vaya, como me están haciendo Buah, me dejaron reventadísimo Ufff Uff, no, no puede ser A ver, no puede ser Uno menú Malo abatido Ahí está, las expulsan Lo estaba haciendo ahora Estaba explotando ahora Ya está, fuera Hala Harán todo lo posible para hacer que ellos parezcan las víctimas Cierto, pero algunas personas sabrán la verdad Solo por eso ya vale la pena todo esto Nuestro objetivo es la parte superior de esa torre Vamos Uff, me quitan un montón de volar Me quitan un montón de volar No 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 Moriste, no te dejo recuperarte No 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 Es la verdadera, es que imagínate que vuelve a pasar un... Me he suicido. Cuento con ello. Cuento con ello. Parece que Ima ha movilizado a un grupo de adaptoides modificados. Cuidado. Que mal huele eso. Un grupo de adaptoides modificados, me cago en la puta. Ima nos lanza todo lo que puede, pero podemos vencer si estamos juntos. ¿Qué pasa? Ah, ahora. Reunidos. No. No. Que no te cures, cabrón. Uno menos. No. Me apuro un poquito. Y a reventar al otro. No. 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 Bien. Bien. ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien hecho! ¡Uf! ¡Estoy de aquí! ¡Uf! ¡Que aquí no se ve nada, chaval! Estaba ahí en la puta esquina y me tenía re... ¡Ahora! El Thor me los deja benditísimos ¡Fuera! Bueno, esto fue una paliza, eh Ahí están las armas, sin armas Bueno... Mal asunto Yo antes las veía, ahora no las veo La verdad, Ima quiere sacar algo, no aportarlo Y sus adaptoides están aquí para controlar, no para ayudar Tenemos que hacer todo lo posible para que corra la voz Y que la gente sepa que no está sola A ver No será fácil Pero tenemos la verdad de nuestra parte Hombre, claro Y quiero creer que eso aún sirve de algo Claro que sí Muy bien, muy bien, Pim ¡Dios! ¡Victoria! ¡Victoria! A ver... Espérate... Aleluya... 97% porque nos tangaron aquella... ¡Caño dios! Bueno... Bueno... Está bien... Icónico... Pero conseguir esas armas avanzadas de Ima Ha sido la linda del pastel Bueno, pues nada... Sí, sí, yo también Pues vamos... Voy a... Lo que voy a hacer es a ponerme las cosas en el... De equipo... Y chao... A ver... Mmm... ¡Uh! ¡Qué buena esta! Este... 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 Este es muy bueno... Vamos a tirar todo... Yo tengo más mierda por ahí... Yo tengo más mierda por ahí... Que no sé... Me mejora... Yo no sé... No miré pero... Vamos a tirar el 29... Valoración a distancia... Valoración a distancia... Valoración a distancia... No... Este es bueno... Pero me baja la valoración a distancia... Vale... No pasa nada... Hay que... Hay alguna página de builds y tal... Ah... Buh... Nada... Fuera... Allá... Allá... Nah... Está fuera... Y esta, la 32, no, esta no me da nada.